Nos encontramos en la calle Zeferino Morales, en Flores Magón, del Américo Villarreal, donde causa una colisión posterior entre un automóvil Nissan, el cual está habilitado como taxi, y una Dakota. En este hecho, resumptamente el taxi realizaba maniobras de reversa, así como el conductor de la Dakota. Por lo que nadie acepta la responsabilidad, y las autoridades detrás están más encaradas de definir sobre quién regalas la responsabilidad. Ambos conductores realizaron maniobras de reversa.